¿Qué es lo que queremos hacer a Fernanda Rubi con este proyecto? No se pueden contrarrestar con falsedades españolistas, que esa no es la vía, que para contrarrestar la gran falsedad, la gran patraña de la corona catalana aragonesa, de los condes reyes y todas estas patrañas pseudo históricas, eso no se contrarresta diciendo que España nace con los reyes católicos en el siglo XV, no se contrarrestan las falsedades con otras falsedades.